Este es el Top 5 de Digital 94.9, las 5 rolas líderes de la música de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Top 5 de Digital. Y avanzamos con la primera posición. Esto es de Perra Williams, Happy. Aquí en Digital 94.9, solo éxitos. Digital 94.9, el número 5. Y estamos de regreso en el Top 5 de Digital. Y antes de conocer la siguiente posición, quiero recordarte de escuchar el Morning Show de Digital, La Regadera con Rana Sicaro. A partir de las 6 de la mañana, despiértate del mejor humor. Y ahora sí nos vamos con la siguiente posición. Posición número 4, Winship, Ricky Martin y JLo, Adrenalina. Aquí en Digital 94.9, solo éxitos. Y seguimos con más música aquí en el Top 5 de Digital. Y antes de conocer la siguiente posición, quiero recordarte de escuchar a Ulises Campos Celoso a partir de las 3 de la tarde. Y a las 5, el Traffic Jam con los mejores beats para acompañarte en tu camino. Ahora sí nos vamos con la posición número 3, de Juanes, La Luz. Aquí en Digital 94.9, solo éxitos. Digital 94.9, el número 3. Y seguimos con más aquí en el Top 5 de Digital. Y antes de conocer la siguiente posición, quiero recordarte de escuchar a Rerate. A partir de las 10 de la mañana y a las 12, el Capé Retro. Disfruta de la mejor música de los 80 y 90. Y ahora sí nos vamos con la siguiente posición. Esto es de Jari Yankee, La Nueva y la Ex. Aquí en Digital 94.9, solo éxitos. Digital 94.9. Y estamos de regreso con la última parte de este Top 5 de Digital. Pero antes de irnos, quiero recordarte de escucharme todas las noches a partir de las 7 de la tarde en Nightology. Entérate de los mejores chismes del espectáculo y sobre todo, escucha muy buena música. Ahora sí nos vamos con la posición número 1. Es Bruce Royce, Te Robaré. Aquí en Digital 94.9, solo éxitos. Esta es la posición número 1 de día, la número 1. Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver Esto fue el Top 5 de Digital Ya estás enterado de la mejor música de hoy Digital 94.9